Bueno, muy buenos días. En el nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de Agricultura. Secretaria, ¿tiene cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos una carta del señor Oscar Alvear, que es abogado de Magisterio en Derecho Administrativo, en el que remite dos artículos de su autoría como aporte a la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. Eso sería en cuanto a la cuenta, señor presidente. Ya. ¿Sería bueno conocer el alcance de la carta esa? Sí, fueron enviados a sus correos. Ah, perfecto. Bueno, hoy día tenemos nosotros algunos temas pendientes. Lo estábamos conversando con el asesor del Ejecutivo, con Andrés Meneses. Él está trabajando lo que significa la carga apícola y lo que... Ya vemos, la reunión que tuvimos la semana pasada con las profesoras, también se van a sacar información. Entonces Andrés dice que le gustaría mucho trabajar con los asesores nuestros esta semana, el viernes. Llega el viernes para la próxima semana ya tener todo esto, llamemos, resuelto, y poder votar esas indicaciones que estaban pendientes. Entonces deberíamos continuar con las otras indicaciones, secretaria. ¿Cómo no, señor presidente? Entonces, íbamos en el artículo 17, en la página 66, en que se había solicitado agregar por el Ejecutivo al ejercicio final, también hacer mención al reglamento y demás normas aplicables. Y también la senadora, señora Aravena, solicitó incluir los sellos de autenticidad del producto chileno y la flora, hacer preferencia a la flora de que proviene. Pero tengo entendido entonces que según esto, que lo dejamos pendiente hasta que trabajen los asesores de esta materia. Sí, porque parte de esos temas es lo que conversaban las profesoras. Entonces, yo creo que ahí es muy importante. A mí me pareció el aporte de ellas extraordinariamente bueno. Y creo que, yo espero que el Ejecutivo, con toda la exposición que ellas hicieron, junto con nuestros asesores, puedan también incluir las, llamemos, las recomendaciones que ellas nos daban. Entonces, creo que ese punto debería quedar para que lo trabajen con los asesores y que se incluya todo lo más que se pueda, de acuerdo a este aporte que nos hicieron en las, las académicas, las científicas que tenemos en esta materia. Y que nos apoyaron bastante ese día. Muy bien, entonces correspondería ir al artículo 18, que dice lo siguiente. Se prohíbe la fabricación, importación, distribución, comercialización o transferencia a cualquier título de miel, polen, corvicular y calidad real, alterados, alterados, contaminados o falsificados. La falsificación, alteración, alteración o contaminación de este tipo de productos apícolas se requerirá por la normativa aplicable a los alimentos, productos cosméticos o farmacéuticos según corresponde. Después dice, en cuanto a su sanción, se aplicará lo señalado en esta ley sin perjuicio a la aplicación de normas especiales. Asimismo, solo podrá catalogarse y etiquetarse como miel a los productos que cumplan con las características definidas en el artículo cuarto, letra J. Ya. Presidente. Adelante, Andrés. Buenas tardes. ¿Podría darle la palabra a don Gastón Fernández de la Subray, por favor? Por supuesto. Adelante Gastón. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quiero comentar que en la sesión pasada las sesiones fueron muy interesantes, pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad sin perjuicio al trabajo que va a desarrollar Andrés con los asesores de cada uno, respecto a que efectivamente la aplicación de un sello distintivo de calidad puede ser una ventaja diferenciadora para la comercialización de los productos aquí en Chile. Sin embargo, el único punto que me gustaría hacer eco y que en esta discusión hacia el futuro la consideren, tal como le pregunté en la reunión pasada a la académica, respecto a la disponibilidad a nivel nacional de universidades que apliquen el sello. Ahí hay que desarrollar un mecanismo para que, por ejemplo, cada apicultor que quiera disponer de este sello en alguna región, efectivamente esté disponible, porque no vayamos a establecer este sello de manera obligatoria para diferenciar los productos con alguna calificación de calidad. En realidad, los apicultores no tengan en su región, por ejemplo, una universidad o una autoridad o un organismo acreditado por el SAC o por lo que corresponda para que emita estos sellos. Entonces, ahí simplemente hacer el punto de que hay que identificar muy bien desde toda la zona productiva, si es que en cada una de las regiones va a estar, porque de lo contrario, indirectamente le vamos a estar imponiendo un costo a cada apicultor, a que muchas veces, si es que no va a haber, va a tener que viajar a Santiago o va a tener que ir a otra región para disponer de aquello. Simplemente dejo el punto comentado porque la académica, en la presentación anterior, dijo que habían tres universidades, una en La Serena, en Santiago y otra en el Sur, y por lo tanto ahí el llamado es a también considerar esta factibilidad para que esté disponible para todos. Simplemente eso, señor presidente, muchas gracias. Adelante, Carmen Gloria. Agradecer la opinión de Gastón y en ese sentido aclarar, muy bueno cuando uno... Yo tengo anotado que son cuatro universidades, las que nombraste y agregar la UFRO en el Sur y la Universidad de Valdivia. Y por lo demás, yo también tengo anotado y remarcado que el acuerdo que tomamos en la comisión, y es súper bueno que hayas tocado el punto, es que este sello no debiera ser obligatorio. Acordamos todos en la comisión que este sello simplemente hay que, digamos, describirlo en la ley, su existencia y determinar un poco en qué consiste, que tiene que ver un poquito cierto con el origen del polen, etcétera, etcétera, pero no es obligatorio. O sea, lo que más dijimos ese día es que no podía ser obligatorio porque justamente, preocupado en lo que tú planteas, probablemente en el camino comercialmente sea muy beneficioso que todos lo tengan, pero esta ley no puede obligar, y por lo tanto lo que nosotros dejamos claro es que es opcional, pero que debe describirse en qué consiste esto del punto de vista técnico-científico, una definición que es la que entiendo va a trabajar el Ejecutivo con los asesores nuestros y con el apoyo justamente de las académicas esta semana que fue el acuerdo que tomamos. Así que en ese sentido, tranquilidad, que al menos lo que se acordó en esta comisión es que iba a ser optativo y más bien lo que debe quedar en la ley es la definición. Gracias, presidente. Sí, yo también concuerdo con el cambio en gloria, esa es la razón de que el Ejecutivo va a trabajar con nuestros asesores porque yo creo que el aporte que nos hicieron las académicas científicas la semana pasada era muy bueno, y yo creo que las universidades tenemos que ir avanzando para que las demás universidades también se vayan sumando, yo creo que la Universidad de Talca no tendría ningún inconveniente al ver cómo si hay tal necesidad, ellos se van a ir también, van a ir aportando. Entonces yo creo que no perjudica si esto está dentro de la ley. Y lo otro que si estamos exportando, yo entiendo que si aquí hay algunos que son grandes, más grandes, y los más grandes no van a tener ningún problema de hacer todos los estudios, los análisis que sean necesarios para que su producto vaya con una buena definición y creo que en la medida que seamos capaces de colocarle valor agregado a la miel de diferentes, llamemos, floraciones, eso no nos, al contrario, nos va a favorecer siempre. Entonces yo creo que esa parte del trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo con los asesores nuestros. Referente a este punto, al punto, al artículo 18, el Ejecutivo tiene alguna observación, esto es lo que se trabajó dentro del equipo, esto es, ¿cómo se llama?, es parecido a lo que estaba anteriormente, Jimena, Jimena, secretaria. Tiene una diferencia, señor presidente, en el párrafo final del primer inciso, que está destacado por negro, que dice que en cuanto a su sanción se aplicará a lo señalado en esta ley, sin perjuicio de la sanción aplicable en normas especiales, y lo que viene después, que es, asimismo, solo podrán catalogarse y etiquetarse como bien a los productos que cumplan con las características definidas en el artículo cuarto, letra J, de esta ley. Esa sería la diferencia con la indicación sustitutiva. ¿Se podría leer, perdón, presidente, disculpe, ¿se podría leer el artículo cuarto, letra J, por favor? Bueno. J, miel, que es la definición de miel. Miel, la sustancia dulce natural producida por abejas a primelíferas a partir del néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de estas o de secreciones de insectos, de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje. Ok. Si no hay, si nadie pide la palabra, coloquemos la votación. Muy bien. Me parece que la buena definición. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Su señoría. Por favor. Senadora Elizalde. ¿No está, Álvaro? Ya está, perdón. Sí. ¿Cómo vota? Voy a votar al final, pero es que estaba en un... estoy resumiendo un tema. Muy bien. Senadora, señora Muñoz, ¿cómo vota? Me incorporé recién a la sesión, esa definición no conozco, si la hemos discutido en sesiones anteriores, y cómo surge, si en conversación con los agricultores, con los académicos, no sé. Sí, podría yo ayudar, Adriana, explicar, esto ya lo votamos, 4-0 la definición que leyó ahora Jimena, lo que está haciéndose cargo de una votación que ya hicimos anteriormente, y lo que en el fondo está planteando hoy día tiene que ver con la Comercialist, con un artículo que se hace, que hace relación a lo que ya nosotros aprobamos. ¿Se repite en este artículo la definición de bien? Así es, la misma que ya aprobamos, sí. ¿Y cuál es el sentido? ¿Viene en otro escenario? No, tiene que ver con la rotulación, que en el fondo no puedas rotular algo que no sea exactamente lo que nosotros definimos como miel. Exactamente, eso en el fondo. Ya voy a votar a favor. Senador, señor Pizarro, ¿cómo vota? Señor Pizarro. Senador, señor Elizalde. Ahí está. Por favor. Senador, señor Pizarro, ¿cómo vota? Estamos votando el artículo 18. Ya, perdona que estoy, bueno, supongo que están todos votando a favor, ¿no? Así es. Sí, exacto. Sí. Vota a favor. Señor presidente. A favor también. Yo apruebo por una línea. Vamos al artículo 19. Dice así. Las botellas o envases de miel que se vendan al público deberán contener una etiqueta o rótulo en su parte frontal y cerca de la marca que señale en forma clara la dominación y naturaleza de la miel. La miel que se venda al público compuesta por una mezcla de distintos tipos de miel o miel y de algún otro producto en la etiqueta o rotulado frontal del envase o botella deberá indicar todos sus componentes. Las botellas o envases de miel deberán señalar una etiqueta o rótulo la región en la cual fue producida el nombre y domicilio al fabricante o importador de la miel contenida en el respectivo envase o botella. En relación a referencias geográficas o denominación de origen que pueda eventualmente poseer cierto tipo de miel y con el fin de apoyar y profesionalizar de mejor manera la producción agrícola le serán aplicables las normas contenidas por la ley 19.039 sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial y demás normativas pertinentes. Esto, señor Presidente, si dejamos pendiente el artículo 17, aquí también el Ejecutivo tiene una propuesta para el inciso final. Entonces, a lo mejor habría que dejarlo pendiente. Carmen Gloria. Yo coincido plenamente con la Secretaria porque nosotros ya acordamos incorporar este sello que tiene que ver con el origen del polen y también acordamos el otro día que diga que del país de origen que también es importante. Entonces, hay que redefinir todo este artículo completo a partir del acuerdo que lleguen los asesores con el Ejecutivo después de la exposición que hizo la profesora Montenegro esto debería cambiar completamente el artículo también. Correcto. Podemos votar hoy día. ¿La dejamos pendiente entonces? Para que lo trabaje el Ejecutivo con los asesores. Muy bien. Vamos al artículo 20. Toda persona natural o jurídica que comercialice material biológico o apícola deberá inscribirse en la categoría de cría apícola de selección y cría del Registro Nacional de Apicultores. ¿Está igual a la indicación suficientemente? ¿Ya? ¿Presidente? Adelante, Andrés. ¿Podría darle la palabra a don Mario Gallardo, por favor? Ya, adelante, don Mario Gallardo. Gracias, señor presidente. Bien, este artículo en particular no tiene gran diferencia con la indicación sustitutiva elaborada y es relevante y es relevante ya que, a diferencia del registro de apicultores, tiene la particularidad de que incluye, además, el fin de comercialización, que no necesariamente tienen que ser apicultores. Esto implica que, si bien los apicultores pueden comercializar material biológico, hay casos en que hay intermediarios que comercializan productos apícolas, material biológico, sin ser apicultores. Entonces, se vio la necesidad de incluir esto para también tener un control y un registro de ellos. Igual que la indicación sustitutiva, entonces, no deberíamos tener mayores dificultados, ¿cierto? Exactamente. ¿Sí? Coloca en votación no va a sacar también. Senadora de Vena, ¿cómo vota el artículo 20? A favor. Senador, señor Elizalde. A favor. Senadora, señora Muñoz. A favor. Senador, señor Pizarro. Oye, una consulta, perdón, que lo haga en la votación. ¿Esto significa que si alguien no está inscrito no puede comercializar? No debería. Porque hay muchas comercializaciones relativamente informales, sobre todo los pequeños productores. ¿Pero se refiere a material biológico, apícola? Sí. ¿No se refiere a miel? No es la miel. No es miel, es material biológico. Perdona la ignorancia, pero ¿qué cosa en términos prácticos? o sea, yo no tengo problemas si es que no va a significar una dificultad para la actividad cotidiana de los productores, a eso me refiero. ¿Podría responder el saque, Juan? Gracias, señor presidente. Sí, para aclarar, este es un punto bastante crítico, porque una de las maneras que se transmiten las enfermedades dentro de las abejas es justamente a través de la venta de material biológico. Entonces, si bien gran parte de los productores que comercializan o seleccionan material genético para la comercialización de material biológico son apicultores y por lo tanto ya de alguna manera están resguardados en el registro de apicultores, independientemente de eso, consideramos que era importante que para los intermediarios que no son apicultores también pudiera haber un control debido a que si se llega a detectar alguna transmisión de enfermedades o enfermedades exóticas no están en el país es muy importante hacer la trazabilidad del producto y además que él tenga ciertas condiciones idóneas de garantía de que el material que se está vendiendo es adecuado desde el punto de vista de las enfermedades sanitario, etc. Esto es un requerimiento de los mismos apicultores es fundamental que ellos tengan certeza y seguridad que al momento de comprar material biológico núcleo, abeja reina vengan provengan de establecimientos que tengan una cierta seguridad sanitaria para que les permita poder desarrollar adecuadamente esta actividad. Eso es fundamental y por lo tanto consideramos que es importante poder tener un mayor control sobre esta situación. Esto favorece mucho más el comercio interno y justamente trata de no generar un comercio clandestino que puede generar un perjuicio para la agricultura. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Yo con la votación, señor presidente. Estábamos votando el voto del honorable senador señor Pizarro. Por favor. señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Vamos al artículo veintiuno. Si con ocasión de la comercialización en el mercado interno se entrega el material biológico apícola distinto a lo convenido o en mal estado sanitario, el comprador podrá exigir a su adicto al vendedor a través de la acción respectiva que te intube a su costo de tratamientos necesarios o el reemplazo de ese material sin perjuicio de su derecho a demandar la resolución del contrato de indemnización de perjuicios que procediera. En el caso de que el reclamo se fundara en el mal estado sanitario del material biológico apícola, el comprador estará obligado en todo caso a denunciar el hecho del servicio agrícola ganadero es que adoptará las medidas que sean procedentes en conformidad a la presente ley. ¿Usted recibe la palabra? ¿Presidente? Adelante, Andrés. Antes que todo quisiera hacer presente un olvido inexcusable la senadora doña Adriana Muñoz estuvo de cumpleaños el pasado viernes 25 y a nombre del ejecutivo y especialmente del ministerio de agricultura le hacemos llegar nuestros paravienes. Felicidades senadora. ¿Y el regalo? También, va en camino. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. ¿Qué es el regalo? ¿Qué es el regalo? ¿Qué es el regalo, querida Adriana? El regalo y corta. Ya no me quiero acordar porque ya van cumpliendo mucho, así que pero igual agradezco. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y volviendo al tema que nos convoca, con el grupo asesor habíamos también solicitado como ejecutivo que en el inciso segundo del artículo 21 en la parte donde dice el servicio se haga expresa referencia al servicio agrícola y ganadero. Esta es una técnica legislativa que se viene adoptando desde hace algún tiempo para despejar algunas dudas en cuanto a las referencias que en las distintas leyes o modificaciones de distintas leyes se están haciendo a entidades innominadas como en este caso es el servicio. Por eso es que nos parece conveniente y solicitamos a vuestra señoría que pueda dicho inciso ser aprobados los términos en los que lo acaba de destacar la señora secretaria en rojo como aparece en la pantalla. Gracias, presidente. ¿Alguien quiere hacer un comentario o vamos a votación? Una pregunta, presidente. Adelante, senador. Sí, en el inciso anterior quisiera que me explicara bien en la parte que dice que si con ocasión de la comercialización en el mercado interno se entregara material biológico o apícola distinto a lo convenido o en mal estado sanitario el comprador podrá exigir a su arbitrio al vendedor a través de la acción respectiva que efectúe a su costo los tratamientos necesarios de la acción de la acción yo entiendo que el comprador tiene el derecho a exigir pero que lo haga a su arbitrio obligando al vendedor a determinadas cosas como raro no lo había visto en otras legislaciones porque está bien que el comprador tenga el derecho a exigir calidad o a reparación pero al arbitrio significa que a ese comprador se le podría ocurrir cualquier cosa y el vendedor está obligado a hacerlo no es un poquito mucho ¿no? Andrés Menezes Gracias presidente sin perjuicio lo que pueda aportar don Mario Gallardo la verdad es que esta propuesta legislativa está tomada del derecho general del derecho civil en cuanto a como acaba de decir el senador Pizarro por su intermedio presidente dejar al arbitrio de la persona que se siente perjudicada por un incumplimiento contractual la facultad de determinar si va a exigir el cumplimiento cabal de dicho contrato o bien demandará la resolución del mismo en ambos casos con indemnización de perjuicio solicito le puedo dar también la palabra a don Mario Gallardo sobre este punto presidente Adelante don Mario bien gracias señor presidente si efectivamente el la idea de este artículo es apunta justamente a que el el que pueda los mismos apicultores como se generan muchas transacciones con respecto a la comercialización de reinas paquetes de abeja núcleos colmenas que el avicultor de alguna manera junto con con el con el que está comercializando vendiendo el producto material biológico se asegure de que el material va en forma adecuada de punto de vista sanitario eso quiere decir de que cuando se comercializa material biológico estos tienen que ir con una cierta calidad sanitaria mínima exigible ahora cuando normalmente existen algunas detecciones de enfermedades denuncia obligatoria son varias las enfermedades normalmente los apicultores denuncian esto o deberían denunciarlo al SAC y el SAC en ese caso frente a una denuncia podrá tomar medidas y podrá constatar de hecho de que si hay una enfermedad presente del material biológico comprado sin embargo es importante dejar claro de que hoy en la comercialización de material vivo que Chile exporta a varios países esta es una medida que se exige exigen medidas bastante restrictivas con respecto a la calidad del material biológico y por lo tanto los apicultores que se dedican en forma profesional y dedicado a esto esto ellos ya lo tienen incorporado por lo tanto nosotros lo único que estamos pidiendo acá es que la calidad del material biológico que se usa y que habitualmente y que se exporta sea de una calidad igual a la que se comercializa internamente para asegurar justamente que se cumplan con los requisitos básicos sanitarios ahora esto es muy importante porque eso permite una cierta presión a una cierta responsabilidad del apicultor que está comprando de chequear el material que esté vividamente en buenas condiciones sanitarias y lo segundo obliga de alguna manera a los vendedores o distribuidores de material biológico asegurarse que su material es adecuado por lo tanto esto yo creo que va a generar un círculo virtuoso con respecto a la comercialización y compra de material biológico eso gracias algún comentario si fuese la palabra o vamos a la votación ya secretaria vamos a la votación muy bien señor presidente senadora señora Carabena como vota el artículo 21 a favor senadora señora Muñoz a favor senador señor Pizarro a favor señor presidente a favor y aprobado por una ninguna el senador también votó no está me avisó que se iba a retirar un minuto perfecto vamos al título séptimo productos apícolas orgánicos artículo 22 también está en los mismos textos que la indicación de su continuidad de acuerdo con el objeto previsto para el sistema nacional de certificación de productos orgánicos aquí que la ley 20.089 el servicio agrícola y ganadero a través de la resolución fundada podrá establecer requisitos para la instalación o el desarrollo de actividades que requieran de su autorización de acuerdo a la legislación la palabra o vamos a votación no yo pediría perdón presidente si nos pudiera aclarar este punto el servicio agrícola y ganadero por favor eh don Mario Gallardo eh gracias señor presidente eh bien este es un artículo que se que se desarrolló en en función en el marco del de la de la ley de certificación de productos orgánicos en general que hoy está vigente y tiene su reglamentación dentro de la ley de de la ley de productos orgánicos eh está la actividad apícola que se regula tiene su reglamento y su y todas sus exigencias por lo tanto hoy producir miel orgánica o productos orgánicos en Chile tiene un nivel de exigencia bastante alto lo cual permitió eh que hoy eh muchas de las miel que se que se produce hoy en Chile orgánica se comercialice en Europa y de hecho Europa hace poco tiempo atrás reconoció a Chile como como un tercer país eso quiere decirte que hoy las empresas certificadoras de productos eh de miel orgánica en Chile las empresas chilenas son reconocidas en Europa también esto le da un estatus especial a Chile con respecto a la comercialización de miel orgánica y en justamente para ir armonizando esto eh se consideró eh oportuno de que en la ley eh en este proyecto de ley se incluyese este artículo en el sentido de que hoy algunas actividades eh eh mejor dicho hoy para para ser un productor orgánico exige de que eh se exige que las actividades que se desarrollen en un radio de tres kilómetros que es el área pecoreo de los apiarios orgánicos eh tengan ciertas condiciones que eh eh ayuden a asegurar de que el producto sea inocuo y que cumpla con las exigencias orgánicas por lo tanto si hay alguna actividad que se desarrolle dentro de esta área de pecoreo pueda perjudicar ya la certificación del del apicultor orgánico indudablemente podría eh generar un problema de eh de querer perder su condición de de productor orgánico por lo tanto en aquellas atribuciones que hoy el SAC tenga en que tengan que eh el SAC tenga que autorizar algunas actividades eh deberá tomar en cuenta el servicio agrícola ganadero que si es si existe ya un apicultor orgánico y esta actividad se desarrolla dentro de esta área que puede afectar la certificación de la producción orgánica el servicio toma en cuenta de si esa actividad esta nueva actividad puede perjudicar o no a este productor orgánico en ese sentido se redactó esto justamente en pro de una mejor eh eh asegurar eh que el productor orgánico que logró certificarse que ya es difícil eh pueda mantener su su condición no sé si me pudo explicar adecuadamente perfecto muchas gracias sí quedó bastante claro así que vamos a la votación secretaria muy bien eh senadora señora Aravena ¿cómo vota el artículo veintidós? a favor senadora señora Munoz a favor senador señor Elizalde a favor senador señor Pizarro señor presidente a favor que ha aprobado por una niña cinco cero ahora nos vamos a la página ochenta artículo octavo del fomento para la actividad apícola artículo veintitrés para asegurar la coordinación y coherencia del instrumento de los instrumentos de fomento establecidos en la legislación vigente tales como incentivos financieros innovación investigación desarrollo sustentable construcción de capacidades transferencia tecnológica promoción difusión e inversión con la estrategia de desarrollo de la actividad apícola el ministerio de agricultura a través de la oficina de estudios y políticas agrarias cada tres años dará seguimiento y valorar el impacto de las acciones desarrolladas proponiendo al ministro de agricultura medidas para mejorar los resultados de la acción de fomento en el sector apícola solicitando para este efecto la opinión de la comisión nacional de agricultura creada por el decreto supremo número cincuenta y cuatro del dos mil trece del ministerio de agricultura entre otras medidas el ejecutivo puede comentarlo frente a este punto este artículo gracias presidente efectivamente lo que esta norma hace que es idéntica a la que a la que aparece consignada en la primera columna de la indicación sustitutiva lo que hace en definitiva es poder armonizar toda la batería de instrumentos que tanto el ministerio de agricultura como los servicios dependientes puedan aportar en esta materia y por lo tanto lo que hace es justamente poder tener una mirada estratégica y completa del sector en cuanto a también proporcionar una herramienta que aporte información en tiempo real acerca de la mejor forma de captar información o levantar información fundamentalmente a través de ODIPA que es justamente el fuerte de su negocio y de esa manera poder tomar mejores decisiones a la hora de adoptar políticas públicas en la reunión que tuvimos con los asesores de vuestras señorías también nosotros hicimos un planteamiento en cuanto a hacer algunas precisiones en algunas partes de esta normativa y esas propuestas fueron aceptadas y consideradas razonables por parte de los asesores de su señoría me refiero específicamente a la parte en la que se hace alusión por primera vez a la oficina de estudios de políticas agrarias en la que podamos a constitución de elaboración que dice a través de la oficina de estudios y políticas agrarias cada tres años hará seguimiento y ahí nosotros sugerimos reemplazar la frase y evaluar el impacto de por la frase y monitoreo de los efectos de las acciones desarrolladas nos parece que dada la evolución del trabajo que ha venido desarrollando la oficina de estudios y políticas agrarias podemos ir un poco más allá en cuanto a la propuesta original en cuanto a poder aportar un monitoreo más en tiempo real de las acciones que se están desarrollando a partir del ministerio de agricultura y así también hacia el final del mismo artículo también proponíamos y también fue aceptado por los asesores de vuestras señorías que el artículo que era redactado en los siguientes términos la opinión de la comisión nacional de apicultura creada por decreto supremo número 54 2013 del ministerio de agricultura y ahí lo que nosotros sugerimos era agregar u otra instancia de articulación público privada que la reemplace entre otras medidas efectivamente como ustedes saben hoy día la oficina de estudios de políticas agrarias se encuentra administrando muchas mesas que justamente se dedican a fomentar la articulación público privada para poder llegar a soluciones prácticas en materias de interés lo más consensuadamente posible y por eso es que nos parece interesante poder agregar también esa frase que viene a complementar la institucionalidad que hoy día tiene la comisión nacional apicula que está fijada en ese decreto del el año 2013 y que eventualmente podría cambiar pero por supuesto que se tiene que mantener y por eso es que creemos que logramos ese propósito con esa frase que proponemos agregar hacia el final de este artículo está con nosotros con Sergio con Sergio Soto presidente quisiera pedirle que le pude dar también a él el uso de la palabra adelante don Sergio muy buenas muy buenas tardes a todas y todos por intermedio señor presidente quisiera simplemente ratificar más que ratificar profundizar en los comentarios que ha dado Andrés Menece al respecto desde el punto de vista de la oficina de estudios y políticas agrarias lo que es el monitoreo y lo que es el seguimiento a los diferentes instrumentos de fomento y otros instrumentos que existen a nivel del ministerio de agricultura hoy día claro es uno de sus roles que los cumplimos a cabalidad en las más de 14 comisiones o mesas nacionales que nosotros tenemos por rubro no solamente tenemos la agricultura también tenemos la leche también tenemos la hortaliza y así una serie de otras iniciativas más así como temáticas transversales como por ejemplo en el fondo agricultura orgánica y la futura comisión nacional de pérdida y desperdicio de alimentos por lo tanto en ese sentido nosotros estamos totalmente disponibles a profundizar el análisis y a poder junto con el sector privado que participa en dichas comisiones y a su vez nuestra labor de gestionador articulador con los demás servicios del minagre en este caso para la agricultura especialmente el INDAP trabajar de la mano para poder ir desarrollando cada cierto número o periodo de tiempo en el fondo los análisis correspondientes y junto con el sector privado asesorar al ministro de agricultura que es el rol que la ley define y determina que una comisión consejo comité el cual está con la firma del ministro vía decreto y con toma de razón de contraloría es lo que hoy día la ley nos permite respecto a lo que es la legislación vigente ya es un rol asesor no es vinculante para estos efectos pero es lo que la ley nos permite en este sentido eso quisiera profundizar y detallar gracias se ofrece la palabra a un señor senador o senadora eh ¿cuál presidente? estaba la senadora Muñoz y después la senadora estaba primero después yo ah ya bueno cualquiera también Gloria no se merece presidenta yo yo estoy de acuerdo con todo este articulado y con los cambios también pero no puedo evitar decirlo cuando evidentemente nosotros no tenemos las atribuciones para hacerlo yo creo que algo que ha quedado claro en las exposiciones de todos los gremios apícolas con los que nos hemos reunido es que independiente del enorme esfuerzo que hace UDEPA que tiene su misión y lo hace muy bien eh dada la importancia estratégica que tiene la apicultura no solo el punto de vista de la producción de miel sino de la de lo importante que es para la protección de la biodiversidad incluso de toda la producción frutícola de Chile y de la agricultura se requeriría eh idealmente una unidad especializada eh instalada en 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 el ministerio que eh evidentemente trabaje articuladamente con ODEPA con INDAP con el SAC pero que de una u otra manera articule la política pública vinculada yo creo que hace falta una estructura administrativa un poquito superior en cuanto a tener un equipo de personas especializadas que se haga cargo de toda la política vinculada al tema de la de la agricultura y el resguardo de las abejas yo no puedo evitar decirlo porque independiente de que no tengo problema con este artículo creo que hace falta dada la importancia que tiene el rubro que no es lo mismo que ningún rubro no estoy hablando de plata estoy hablando de lo importante que es desde el punto de vista medioambiental y que pudiera haber una unidad a cargo así que sé que no lo podemos hacer nosotros no es atribución de del de los legisladores pero no puedo no decirlo porque es parte de lo que ha solicitado con mucha fuerza los los apicultores de todas las regiones gracias senadora Muñoz si un poco en la misma línea de la senadora Aravena yo siento que esto es una declaración de buenas intenciones pero no no observo elementos de operatividad real para hacer efectiva la coordinación o sea entiendo que esta comisión nacional de agricultura es una es una instancia donde esta comisión nacional de agricultura es una instancia donde más bien se hace análisis seguimiento evaluaciones no es una instancia ejecutiva operativa de recursos que se destinen a hacer efectiva el fomento productivo del sector apíscola que como dice la senadora Aravena ha sido el reclamo mayor de los dirigentes de las distintas organizaciones que hemos escuchado y que por ejemplo hoy día ellos señalan que tienen una elementos instrumentos muy artesanales para producir la miel entonces quizás muchos de ellos están en condición de dar un salto de conseguir maquinaria de mejor que les ahorrarían cierto mucho esfuerzo manual de trabajo y no veo por aquí como todos los instrumentos fomentos que hay se articulan en una instancia que tenga un impacto de ejecución al financiamiento de esta de esta de esta actividad entonces yo creo que es una buena declaración pero no sé yo si viene la ley de presupuesto actual alguna preocupación alguna propuesta de de presupuesto para el sector apíscola y ya con un ejercicio cierto no solamente una rosa sino que cuál sería la unidad de ejecución de de esos presupuestos entonces yo no sé en qué parte la ley pero creo que nosotros nos lo tenemos apuntada pero por cierto eh yo siento que una esto es un artículo de buena declaración de principio pero requiere operatividad ejecución que no no lo veo por cierto en la redacción sí el bueno hace un par de semanas atrás eh la reunión que tuvieron los agricultores con el ministro en la cual también nosotros participamos Carmen Gloria participó también el ministro de agricultura tiene toda la buena voluntad de ver la forma de de apoyar y ayudar y ver cómo vamos a tener la la posibilidad de tener recursos de tener fomento para esta actividad entonces eh lo más probable es que se tiene que ubicar a la a la institución que tenga dependencia del del ministerio de agricultura para que pueda desarrollar el fomento no sé si va a ser lo de EPA es un tema que yo creo que eh el ministro tendrá que buscar esa esa mejor eh institución para poder tener las personas ahí especializadas y que existan también eh los fondos concursables para que los agricultores puedan también postular a este a este tipo de fondos y mejoren su infraestructura y el desarrollo de su de su de su actividad económica eh Andrés gracias presidente efectivamente como lo acaba de señalar no podemos estar más de acuerdo con lo que aquí se ha comentado al respecto y efectivamente esa es justamente una de las razones por las cuales nosotros eh proponemos a vuestras señorías agregar a eh la propuesta que ya aparece en la indicación sustitutiva las modificaciones que eh eh a las que hacía referencia el comienzo de mi intervención eh hablar de monitoreo de los efectos más que de impacto porque eso permite una actividad más eh eh constante eh a lo largo de eh el accionar eh de Odepa y también eh agregar entasas de articulación público-privada porque obviamente que estas propuestas también van en la línea de lo planteado por el ministro Walker en la reunión que ha sostenido con algunas de sus señorías y con algunos representantes del mundo apícola y por lo mismo es que también eh eh el rol articulador que eh eh aquí se propone eh obviamente que va a tener una mayor sustancia y una mayor solidez desde el momento en que este proyecto que ahora estamos estudiando pase a ser ley porque justamente nos estamos dando a través de este proyecto una institucionalidad que el sector apícola hoy día no tiene y por lo mismo también se hace necesario una mejor y más adecuada coordinación en cuanto a eh la orientación o de qué manera se estructuran o se relacionan entre sí los distintos instrumentos de fomento que hoy día el Estado ya está eh poniendo en la apicultura solamente para que ustedes tengan una idea señorías en los últimos diez años eh solamente los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura más pro Chile han invertido en el sector apícola cuarenta mil ciento cincuenta y cinco millones de pesos eso comprende lo que hace INDAP el FIA Pro Chile y Agroseguros por lo tanto eh creemos sinceramente que va a haber eh eh una mejora importante en cuanto a las inquietudes que justamente vuestras señorías acaban de plantear y por eso es que hacemos la propuesta de adicionar con esas frases a las que me refería al comienzo de mi intervención eh el artículo que ahora estamos votando y que ya eh ya está en poder de doña Jimena del Mar la secretaria de esta comisión gracias presidente ya eh podría ver cómo quedaría presidente la redacción por favor eh Jimena gracias Perdón, he leído todo esto sin audio Ah, sí? Ah, estaba leyendo Estaba leyendo, disculpen Ya Todo de nuevo Dice Para asegurar la coordinación y coherencia En los instrumentos de fomento establecido en la legislación Vigente, tales como incentivos financieros Innovación, investigación Desarrollo sustentable Construcción de capacidades, transferencias tecnológicas Promoción, difusión E inversión con la estrategia de desarrollo Y la actividad apícola El Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina De Estudios y Políticas Agrarias Cada tres años Hará monitoreo De los efectos de las Acciones desarrolladas proponiendo Al Ministro de Agricultura Medidas para mejorar los resultados De la acción de fomento en el sector apícola Solicitando para dicho efecto La opinión de la Comisión Nacional de Apicultura Creada por el Decreto Supremo Número 54 Del 2003 En el Ministerio de Agricultura Hubo otra instancia De articulación público-privada Que la reemplace Entre otras medidas O sea, ¿se elimina seguimiento? Se elimina y evalora el impacto Arriba en el... Antes del monitoreo Dice, hará seguimiento Y elimina y evalora el impacto Entonces, hará seguimiento Y monitoreo Ya, es que no lo había leído Por eso pensé que se eliminaron Perdón, presidente Efectivamente, como señala el senador Pizarro La palabra seguimiento se mantiene En la propuesta que acaba de leer doña Jimena Presidente Adelante, senadora Yo tengo una duda Y creo que es razonable En entendido que Hubo otra instancia De articulación público-privada Pero sí O sea, no estoy para nada Digamos, en desacuerdo Con la articulación público-privada Creo que es una muy buena Estructura de trabajo Pero al decir que es público-privada Es una instancia En el fondo De mesa de trabajo Entre privado y público Y no necesariamente Queda abierta La posibilidad Al menos la posibilidad De que se genere Una unidad Especializada Que en el fondo Este a cargo De la apicultura en el país Que dirija Digamos, los planes anuales Trianuales No tengo idea Y de alguna manera Trabaje con ODEPA En el monitoreo Entonces Quizás si pudiéramos Porque Es una ley Que no está hecha Para un Para un periodo De gobierno específico Sino que para muchos años Si lo dejamos Como otra instancia De articulación Público-privada Cerramos Cerramos la posibilidad A que pudiera crearse Digamos Una unidad Digamos Especializada En el Ministerio De agricultura Porque estaríamos Dejándolo solo Como una instancia De mesa De trabajo Público-privada Y no Las dos alternativas Que serían Las ideales Yo apunto Que En su último Que se agregó También apunta Al fomento Al fomento De alguna Instancia O alguna Organización Una ANG Que pudiese Participar En todo este tema Del desarrollo Del fomento De la agricultura Que puede ser Público-privado Entonces A eso Yo asumo Que sería Esa Llamemos Esa Que será Quinquenal O sea Ahí va Como una visión De un diseño Más estratégico Del desarrollo Y el fomento De la actividad Entonces Acá En lo que estamos Viendo Terminamos En una Recomendación Con evaluación En monitoreo Pero No se parte Un diseño Del desarrollo Y de fomento No sé Qué es lo que vamos A monitorear O evaluar De verdad De qué manera Se articulan Los distintos Instrumentos Cuál es el propósito De la articulación Cuál es el fomento Que se quiere direccionar Yo siento que No sé No sé por qué Se eliminó Lo del senador El del líder ¿Se le den admisible? No sé No creo que se den admisible Presidente Adelante Gracias Bueno Efectivamente Me quería hacer cargo De lo que comentaba Doña Carmen Gloria Aravena Y también Doña Adriana Muñoz En primer lugar Efectivamente Hoy día La mesa La Comisión Nacional Agrícola Al igual que Todas las demás Mesas que son Llevadas desde Odepa Tienen una alta Valoración de parte Del sector Agrícola Y por eso Es que En cierta forma También nosotros A través de este Artículo Le estamos dando Una cierta Institucionalidad Que antes Hoy día No tenía Y por lo tanto Estamos asegurando También en la ley Que efectivamente La Comisión Nacional Agrícola Pueda también Participar De Las conversaciones Que permitan Introducir mejoras A este sector Y Haciéndome cargo También De lo que comentaba Doña Adriana Muñoz Por su intermedio Presidente Efectivamente Quizá Podríamos decir Que la propuesta De la indicación Sustitutiva Es quizá Incluso Más ambiciosa Que lo que planteaba La indicación Del senador Por cuanto En la propuesta De la indicación Sustitutiva Estamos proponiendo Un seguimiento Y un monitoreo Que se hace En periodos Mucho más cortos Y además Que también Se va retroalimentando Constantemente A través del trabajo De la misma Comisión Nacional Apícola Y como ya decía Hace un momento Tras Este trabajo No va a ser Valarí Va a tener Un contenido Bastante interesante Sobre todo Si consideramos Les recuerdo Señorías Lo que comentaba Hace un rato Tras De que hoy día En los últimos 10 años El Estado Ha invertido En el sector Apícola Más de 40.000 Millones de pesos Entre los distintos Servicios Que dependen Del Minagri Además de lo que También aporta ProChile Y también Lo que aportan Corfo Y Cercotec Por lo tanto Efectivamente Aquí va a haber Mucho material Sobre el cual Esta instancia Va a poder trabajar En materias De coordinación Muchas gracias Presidente Presidente Adelante Yo Coincido plenamente Con la Con la senadora Adriana Muñoz Respecto Que es tan importante Incorporar En la redacción El que exista Un plan Porque uno Evalúa algo Un plan Tiene objetivos Tiene indicadores Tiene metas Y tiene resultados Que puede ser Cada tres años Cada cinco años Da lo mismo Pero Yo no sé Si desde el punto de vista Jurídico Legal Este Este artículo Específico Que no está Incorporado Pudiéramos evaluarlo Porque Es a menos años Probablemente Quizás cinco años Mucho tiempo No lo sé Pero Pero uno Queda como más redondita La redacción Cuando se incorpora Que La existencia De un plan Que será evaluado Porque si no Que evaluamos Políticas Digamos Dispersas De cada uno De los servicios Porque el hecho De que haya Un Cuarenta mil Millones de pesos Que por supuesto No hay que desestimarlo Es muy bueno Pero Tiene un sentido El para qué O sea Cuando uno Tiene una mirada Para ir Respecto de cómo Proyecta El desarrollo De la actividad A una cantidad De años Uno puede ir Evaluando Trimestral O sea Todos los años Como va En este proyecto Digamos De una actividad Que tiene un Tremendo potencial En el país Entonces Yo evaluaría La posibilidad Y me gustaría La opinión De la secretaría Respecto de Este Este capítulo Que quedó Fuera Quizás La opinión De los De los Asesores También De por qué No lo Incorporaron Porque En la administración Pública No se puede Evaluar Algo Que no tiene Un plan O sea Los planes De infraestructura En economía Lo mismo Entonces Me imagino Que debe Denominar Tiene que Incorporarse La definición De la ley De existencia De un plan Y le pondremos Los años Que le Conloquemos A lo mismo Pero ¿Qué vas A evaluar Entonces Si no? Presidente Andrés Y Jimena Después de Doña Jimena Presidente Presidente Que el Artículo 11 Del Proyecto Del Senador Letelier Habla Efectivamente De este Del Programa Estatal De fomento Apícola Con este Programa Estatal Es una Materia De distribución Exclusiva Del presidente De la república Entonces Aquí tendríamos Que tener La Una Un patrocino El ejecutivo Para poder Recoger Esta idea Quería Todo Andrés Solamente Quisiera agregar Que Efectivamente La Facultad De la que Estamos Hablando En el Artículo 23 En el Fondo Es una Facultad Que Involucra El Ministerio de Agricultura Quien actuará En este Punto A través De El Ministerio Perdón A través De la Oficina De Estudios Y Políticas Agrarias Hoy día Tanto La ley De Bases De La Administración Pública Como También La Ley Orgánica Actual Del Ministerio de Agricultura Establece Que Una De las Funciones Del Ministerio Es justamente la de proponer Políticas Planes y programas Es decir la idea con esta la idea de armónico y estratégico todas aquellas iniciativas que en materia de fomento se están adoptando hacia la apicultura por lo tanto encontrándole toda la razón a lo que lo ante la senadora Aravena nos parece que es una propuesta que justamente apunta a aquello porque la norma hace referencia expresamente al Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Gracias presidente ¿Se preste la palabra? Presidente Es que perdone presidente pero considerando que tiene toda la razón Andrés que efectivamente es OVEPA el que debiera evaluar quizás no estaría de mal el incorporar entonces dado que él plantea porque yo lo sé que es así que existen planes digamos de trabajo por área entonces no tendría nada de malo el incorporarlo de la redacción tal cual como está redactado por el senador Letellier quizás pero hacer mención a estos planes porque ahí queda más redonda la redacción respecto a lo que vamos a evaluar si los planes ya existen y son esos los que evalúa OVEPA ¿por qué no poder incorporarlo dentro de la redacción? Presidente Adelante La verdad que no los veo todos no sé quién está viendo la palabra Senador Letellier Adelante Senador Letellier Presidente mi inquietud es primero tratar de dejar esto a nivel de OVEPA en no entender que esto es algo que supera el Ministerio de Agricultura Ya en el debate que hubo con el Ministerio de Medio y cuando se creó el servicio de biodiversidad se estableció la responsabilidad del Estado es los planes sobre aquellos que juegan un rol para mantener la biodiversidad entre ellos las abejas en tanto polinizadoras el que no se entiende que se necesita un plan nacional apícola no en un cajón de OVEPA disculpe el tono pero el que sigan tratando de bajarle el perfil a esto demuestra que no hay una voluntad política en serio y en eso me sumo a lo que ha dicho la señora Muñoz y la señora Aravena porque esto es algo que está a otra altura y el Ministerio de Agricultura parece que no quiere o no es aliado en esto y entonces es lamentable constatarlo lo quiero decir porque aquí se necesita planes tantos años puede ser cinco años como lo han hecho muchos países donde a futuro junto con definiciones hay evaluaciones y también actores que sean esa instancia para lo que es el sector y lamento con indicación nuevamente este gobierno ahora antes fue el otro gobierno no logran comprender porque son cooptados por una lógica o depa en esta materia y lo lamento adelante si perdone me da la impresión de que estamos hablando de dos temas distintos presidentes y a lo mejor el mezclarlo es lo que nos puede llevar a confusión porque la propuesta que plantea el senador es generar un plan estatal de fomento establecer un programa permanente con objetivos etcétera y lo que está en el artículo 23 es establecer una tener una buena coordinación de todos los instrumentos de fomento incentivo al desarrollo de la industria apícola y buscar monitorearla y establecer criterios de evaluación y de monitoreo de todo es mucho más general no se refiere solo a lo que puede estar dentro de un plan de fomento específico como el que plantea el senador Letelier de manera que no son no son antagonios como bien el tema de desarrollar o no un plan de parte del Estado es una decisión es una decisión política de si se establece ese criterio bueno se puede dejar se puede dejar claramente definido quién lo va a hacer quién lo va a ejecutar qué instancia estatal es la más adecuada si lo va a hacer el Ministerio de Agricultura a través de qué organismo etcétera etcétera es otra es otra cosa pero en el artículo 23 la última consulta que yo quería hacer si no entiendo mal la incorporación de esta entidad público o privada al final lo que aparece en la práctica es que se generaría esa instancia reemplazando la Comisión Nacional de Agricultura porque eso es lo que dice el texto al final dice el Ministro de Agricultura medía para mejorar los resultados de acción de fomento en el sector apícola solicitando para dicho efecto la opinión de la Comisión Nacional de Agricultura creada por el Decreto Supremo 54 del Ministerio de Agricultura y después dice hubo otra instancia de articulación público-privado que la reemplace ¿que la reemplace a qué? que reemplace la Comisión Nacional de Agricultura o sea la Comisión Nacional de Agricultura o tiene una fecha de término o cuál es la idea porque ahí tal como está escrito tal como está redactado se entiende que esa instancia de articulación público-privada va a reemplazar a la Comisión Nacional de Agricultura para entregar la opinión de toda la evaluación monitoreo y todo lo que se ha planteado anteriormente me parece me parece extraño la creación de una instancia de ese tipo para reemplazar a la Comisión que yo me imagino que en esa Comisión Nacional de Agricultura es una mezcla público-privada porque deben estar incorporados los productores supongo Andrés ¿puedo responder? Efectivamente Presidente tal como acaba de señalar el Senador Pizarro lo que esta propuesta plantea es asegurar la institucionalidad de la articulación público-privada la Comisión Nacional Opícola hoy día ya es una instancia de ese tipo pero eventualmente conforme evolucione la normativa administrativa o conforme evolucionen también las decisiones que esa misma Comisión Nacional pueda ir adoptando la idea es justamente asegurar la existencia de esa articulación como comentaba hace un rato atrás la Comisión Nacional Opícola es una creación del año 2013 y perfectamente podría adaptarse o actualizarse pero en ningún caso la idea es que desaparezca dado que hoy día la Comisión Nacional Opícola ya es una instancia de articulación público-privada la idea es asegurar su existencia sea a partir del decreto al cual hace referencia esa norma o sea otro que lo actualice pero en ningún caso desaparecer gracias Presidente se ofrece la palabra Presidente también Gloria yo la verdad que creo que son tan importantes estos proyectos de ley para mucha gente que digamos considerando la argumentación que nos ha entregado el Senador Pizarro efectivamente podríamos en la medida que el Ejecutivo lo evalúe el incorporar un capítulo aparte vinculado a un plan inquenal o como queramos colocarlo o lo evaluarán ellos que efectivamente permita trabajar directrices generales de trabajo para todos los organismos que estén vinculados a la actividad pícola y a la conservación de las abejas entonces yo vuelvo a insistir independiente de que no esté acá en la redacción yo solicitaría formalmente al Ejecutivo que pueda evaluarlo con el ministro y si es necesario que nosotros podamos oficiarle al ministro la solicitud la importancia que tiene que se incorpore en esta redacción un plan quinquenal o trianual como ustedes lo determinen para que quede la ley que exista la necesidad de trabajar una política pública cada tantos años que vaya digamos viendo esto con la altura y con la envergadura que se merece vuelvo a insistir del punto de vista agronómico las abejas tienen un rol que no puede ser comparable con ninguna otra actividad agrícola en Chile y por lo tanto en mi opinión requieren claramente un plan de trabajo que se pueda hacer seguimiento y que no dependa ni siquiera de los gobiernos de turno que tenga una mirada un poquito más científica esa es mi petición presidente presidente adelante presidente 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 ya a ver debo la palabra a la senadora Muñoz parece la que está viendo la palabra y después Andrés Menezes si sabe presidente que yo siento desconfianza de la reacción sobre lo que hizo observación el senador Pizarro porque en lugar de fortalecer un ente público una comisión nacional de agricultura que está creada justamente para asesorar al ministro sobre estas materias se deja ver que puede irse desplazando ese ente público estatal hacia una articulación público-privada entonces en lugar de fortalecer un programa estatal público cierto de fomento de la agricultura vamos digamos desprendiéndonos de esa reacción de esa facultad pública porque yo en realidad todo el artículo lo siento claro como una buena una buena intención de articular cierto de lograr potenciar de mejor forma todos los instrumentos que hay para el desarrollo de la agricultura pero eso de verdad si no hay una no hay un propósito en torno al cual avanzar en torno al cual evaluar hacer seguimiento para mí es música nomás ese artículo por eso yo como tal cual está redactado presidente no le veo aporte real a lo que los agricultores vivianos han estado planteando en todas las preguntas presidente el texto tiene a mi juicio una dificultad más allá que recojo lo que plantea el señor Pizarro de poder diferenciar la existencia de un plan con quienes van a ser responsables del seguimiento del mismo de componentes del mismo y el rol de una instancia como la comisión nacional apicultura apícola perdón pero creo que lo que deberíamos hacer es acordar que el ejecutivo puede hacer una contrapropuesta porque tal como está aquí primero no se hace cargo de que esto no es un tema solo del ministerio de agricultura y quiero subrayar esto porque hay una obligación del servicio de biodiversidad de asumir una responsabilidad legal en esto el estado tiene la responsabilidad y por tanto le podrán proponer al ministerio de agricultura pero también debería ser en conjunto con otros lo segundo es que la instancia a crear no es solo ministerio de agricultura con los actores privados habría que perfeccionar eso sin duda y entiendo que también deberíamos pensar no sé si solo lo queremos como una instancia de opinión porque aquí lo único para lo que sirve la mesa es que puedan dar una opinión y es bastante acotado debería ser una instancia con ciertos conocimientos que puedan respaldar un plan no solamente tener derecho a ser informados tener derecho a por cierto opinar pero también a refrendar ciertas políticas en esta área de largo plazo yo recomendaría que podamos ver cómo se rearma una indicación más indicativa de lo que aquí se ha planteado Andrés Jiménez gracias presidente bueno una cosa es cómo uno puede escribir una propuesta y otra cosa distinta puede ser cómo esta es leída y bueno ese es justamente el objetivo de las discusiones en particular de estos proyectos y por lo mismo si a sus señorías les parece bien o lo tienen a bien nosotros podemos retirar la sugerencia que hacíamos de u otra instancia de articulación público-privada que la reemplace pero de todas maneras va a quedar en pie la comisión nacional apícola tal cual está propuesta en la indicación sustitutiva presidente lo que yo también pensaba era lo mismo de haber retirado de haber dejado el artículo igual como viene en la indicación sustitutiva y tomar lo que decía la senadora Carmen Gloria y aplicar aplicar lo que tenía el senador le tenía también en su redacción que tiene que haber un plan que yo creo que no nos afectaría en nada al contrario creo que sería sinónimo de garantía para los agricultores que tengamos un plan que me gustaría que se lo trabajara más el ejecutivo no sé si está estaría de acuerdo el ejecutivo en hacer eso presidente lo que estábamos considerando como ejecutivo mientras se desarrolla esta discusión es que podríamos mantener la propuesta que nosotros hicimos al comienzo de este artículo en cuanto a dejar consignado que este trabajo será hecho por el ministerio de agricultura a través de DEPA cada tres años y hará un seguimiento y monitoreo de los efectos de las acciones desarrolladas porque incorporar la frase de monitoreo cada tres años por cierto como ya lo dice la indicación sustitutiva creemos que va en la línea de lo que justamente vuestras señorías están planteando ahora y por lo mismo también junto con pedir que se mantenga esa propuesta también proponemos dado que ha sido objeto de alguna controversia retirar la parte final en cuanto a que no hablemos de otra instancia de articulación público-privada que pueda reemplazar la comisión nacional de apicultura creada por el decreto 54 del año 2013 gracias presidente si se retira la última parte igual que haría lo que dice ahí y monitoreo de los efectos eso se puede mantener así es presidente podemos verlo desde el principio presidente secretaria léalo completo otra vez como quedaría así la última parte para asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de fomento establecidos en la legislación vigente tales como incentivos financieros innovación investigación desarrollo sustentable construcción de capacidades transferencias tecnológicas promoción difusión e inversión con la estrategia de desarrollo de la actividad apícola el ministerio de agricultura a través de la oficina de estudios y políticas agrarias cada tres años hará seguimiento y monitoreo de los efectos de las acciones desarrolladas proponiendo al ministro de agricultura medidas para mejorar los resultados de la acción de fomento en el sector apícola solicitando para dicho efecto la opinión de la comisión nacional de agricultura creada por el decreto supremo cincuenta y cuatro del dos mil trece el ministerio de agricultura entre otras medidas presidente si puede si puede ir al principio del artículo al principio porque esta norma como decía la senadora muñoz esto suena bien pero no es nada quiero insistir en esto porque es para asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de fomento establecido no es para crear no es para tener un plan no es para tener una visión institucional es decir lo que aquí están proponiendo es en vez de tener un programa de fomento apícola es de bajarle el perfil para que haya una coordinación para ver la coherencia de los instrumentos existentes esto es para que quiemos tal como estamos hoy presidente esa es la verdad presidente adelante señor Pizarro gracias señora Carmen Gloria gracias presidente muy breve por eso decía yo que estamos hablando de dos temas distintos que no son incompatibles porque esto el 23 es general y habla de todos los instrumentos posibles esteno o no esteno que se vayan a crear de manera que si bien es cierto una declaración de intenciones o de música como decía la presidenta es un marco en el cual uno puede contemplar todo tipo de instrumentos de incentivos que permitan un mejor desarrollo de la actividad apícola otra cosa distinta es que establezcamos acá en la ley un mandato para que se implemente un programa estatal de apoyo de la actividad de la actividad apícola por eso decía al principio que son dos temas distintos pero aquí tendríamos que encargarle a alguien que desarrolle ese plan y en un tiempo determinado ese alguien obviamente tendrá que ser el ministerio de agricultura quien dentro del ministerio de agricultura se lo vamos a encargar a quien al servicio agrícola ganadero se lo vamos a encargar a INDAP se lo vamos a encargar a qué servicio qué institución qué institucionalidad el Estado el que se va a encargar de elaborar un plan no lo vamos a hacer acá el plan porque a nosotros no nos corresponde pero la idea planteada por el senador Letelier dejarla en concreto con que el Estado tiene la obligación de implementar un plan de aquí a seis, ocho un año de plazo que se promulgue la ley tendrá que tener el plan y dentro de cinco años el plan ejecutarlo y evaluarlo o de tres o lo que corresponda eso es lo que tendríamos que hacer no son incompatibles los dos artículos Senadora Gloria aparece primero y después el senador Coincidiendo con el senador Pizarro justamente desde el punto de vista de la metodología marcológica cuando uno tiene instrumentos los instrumentos son medios para conseguir un propósito así está definido técnicamente por lo tanto tal como dice el senador Pizarro de no existir un plan quinquenal como es lo que plantea por ejemplo el senador Leterier los instrumentos están enfocados a qué cuál es el propósito que hemos definido qué es lo que queremos para la apicultura de Chile mientras eso no esté definido en un plan de trabajo los instrumentos trabajan cada uno por si cuenta están desarticulados y es muy difícil poder evaluar por lo tanto vuelvo a insistir son artículos diferentes pero que son absolutamente vinculantes porque los instrumentos son medios para conseguir fines y mientras no tenga claro un plan de trabajo una política vinculada al tema de la apicultura y la producción de las abejas es música del punto de vista que en el fondo podríamos encontrar todo bueno siempre porque no tenemos un propósito y para eso se requiere un plan que hay en muchos otros ámbitos del desarrollo público en Chile y por lo tanto no veo por qué no podría estar en la ley que se implemente un plan si no es algo tan complejo desde el punto de vista de recursos humanos con las mismas personas se puede hacer pero yo creo que es necesario pedir al ministro que esta ley incorpore un plan quinquenal de otra manera va a haber una sacoja en el proyecto de ley Senadora Muñoz Sí, presidente ha costado largo tiempo tramitar una ley apícola es una actividad de mucha importancia así lo hemos visto no solamente en el mundo que está en la producción apícola sino que también en el mundo de la academia de la ciencia han destinado mucha investigación y por cierto estamos todos convencidos en esta comisión que es una actividad sumamente importante para nuestro país para una de nuestras regiones para el impulso cierto de una actividad que tiene que ver con una producción muy limpia y que estamos resguardando que no tenga un impacto medioambiental como el que hemos evaluado y percibido hasta ahora entonces yo entendiendo que tiene razón el senador quizá cuando dice que son temas complementarios yo estoy completamente de acuerdo porque es lo que está absolutamente correcto lo que señala la senadora de la avena sin un sin un cuerpo de cierto de propósitos de objetivos que es lo que con qué instrumentos van a ser lo que vamos a ir evaluando articulando sobre todo en una apicultura que se desarrolla en el década del siglo XXI con cambio climático escasez hídrica resguardo medioambiental observación profunda del tipo de plaguicidas que se usan en la agricultura o sea hay un escenario que hay que mirar si hoy día los instrumentos que existen se condicen sintonizan con la nueva realidad que estamos hoy día enfrentando avanzando en el siglo XXI entonces yo creo que este artículo tiene sentido sí y solo sí nosotros definimos previamente la propuesta que hacía el senador de este tiempo de lo contrario el fomento el fomento es del siglo XX el criterio la mirada los instrumentos son del siglo XX no hay una una redefinición de los instrumentos tampoco eso lo estamos mirando se propone articularlo a la luz de una serie de análisis que harían unas comisiones pero que estarían trabajando sin ningún propósito reproduciendo más de lo mismo y por eso que yo insisto en que pudiéramos dejar ser un presidente en suspenso este artículo hasta que podamos con el gobierno llegar a un acuerdo de tener un programa de desarrollo de la actividad apícola porque sin fomento estamos dejando sin ningún instrumento es una ley sin dientes estamos incorporando una serie de elementos pero el fomento lo que más no sé Carmen Gloria tiene mucho más relación porque es del mundo directamente agrícola en general pero lo que más nos han dicho con lo que hemos conversado es que requieren fomento requieren instrumentos públicos para poder sacar adelante su actividad incluso a la luz de las nuevas normativas que estamos instalando van a requerir más inversión más recursos más maquinaria a mí me mostraran cómo produce la miel realmente arcaica los instrumentos que tienen entonces yo creo que de verdad hagamos un esfuerzo y se lo digo a don Andrés por su intermedio presidente que hagamos un esfuerzo de dotar de una estrategia de un programa de producción apícola aparta y en torno a que ellos definir el instrumental y por cierto los mecanismos para hacer seguimiento evaluar y las instancias públicas a través de las cuales se va a realizar aquello pero sin un norte estamos de verdad dejando muy sin instrumentos también yo lo entiendo de la siguiente forma este artículo 23 es como bastante general y sería como la indicación sustitutiva también de que estaba presentada anteriormente yo no sé si sería bueno que votáramos este artículo 23 como como un artículo más general entendiendo de que el ejecutivo y pidiendo al ejecutivo que nos haga una reacción de un plan que será quinquenal y que sería como anexo a este artículo 23 yo no dejaría en negociación yo no lo votaría tampoco para que el gobierno nos entregue una respuesta vale ya se puede se puede pedir un oficio de parte de los integrantes que los timen conveniente al ministro solicitándole con los argumentos que hemos dado hoy día la secretaría que considere la posibilidad de un plan quinquenal que se incorpore en la redacción de este proyecto de ley entendiendo que la articulación y la evaluación de los instrumentos tienen que tener un propósito y ese propósito hoy día al no quedar claro como como no hay un plan la verdad es que volvemos a insistir le falta algo a este articulado entonces yo creo que sería importante oficiarlo y que formalmente el ministro nos responda secretaria entonces le pedimos mediante un oficio al ejecutivo que nos genere una reacción de un plan y estamos pendientes del artículo distinta muy bien presidente quizás presidente adelante quizás sería bueno que la secretaría tenga la vista la ley de biodiversidad donde está el mandato de la obligación del estado de asumir esta responsabilidad ya permite el marco perfecto eh se ofrece la palabra asesor pizarro si es para ser más preciso con el ministro yo si tenemos acuerdo político los cinco de que tiene que haber un plan y lo primero que debemos hacer el ministro informarle que es imprescindible que haya un plan porque si no que es lo que nos puede mandar de vuelta el ministro el mismo artículo sin entrar a enterarse de que aquí hay una decisión de que tiene que haber un plan eh y dentro de eh la ratificación de que hay un un acuerdo unánime de pedir que exista un plan eh pedirle al al porque facultad del ministerio que nos determine él que que institución es la que se va a ser responsable y los plazos en que eso es posible entonces yo lo 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 apretaría un poco más porque si no también y coloquémosle un plazo también para que nos dé una respuesta para poder despachar el proyecto perfecto estoy de acuerdo con el senador Pizarro totalmente por eso la secretaria le le pide al ministro le manda el oficio pidiéndole que los senadores de la comisión estamos eh todos interesados en en eh del desarrollo de un plan para los agricultores eh entendiendo de que de que él me da la impresión por la reunión que tuvimos en la un par de semanas atrás eh no tiene claro todavía qué institución sería cargo de de los de los agricultores eh pero yo lo veo que estaba inclinado por lo DEPA entonces pero eso lo podría él también y podría y podría desarrollar ese ese plan y enviarnos ese plan presidente disculpe que lo interrumpa el ministerio de agricultura yo no tengo nada contra el DEPA como servicio pero no es su rol el DEPA en la oficina de estudios no es la institución que debe llevar a cabo planes de fomento y por eso ha sido siempre una cosa contradictoria y que el ministerio de agricultura cuál es su otro problema siempre presidente para que no nos engañemos es la pelea burocrática que ninguno quiere poner plata para esto y están preocupados siempre de aquello creo que es importante que son la responsabilidad del ministerio o la subsecretaría más que de un servicio lo dejo planteado porque si vuelven con Odepa es para que esto que termine en una área que no es responsable de fomento de estudios y coordinación pero esperemos que el ministro nos dé la respuesta le mandamos el oficio muy bien y esperamos que el ministro dé la respuesta y él resolverá cuál cuál puede ser la institución que hace ese cargo uno podría decir podía ser indato por eso es bueno que el que el ministro con sus asesores le asegura cuál es la institución la institución más idónea para que se haga cargo de hacer el seguimiento al fomento al desarrollo y tener un plan que que esta ley lo requiere porque yo también estoy de acuerdo que si no tenemos un plan y no tenemos una un desarrollo en esta actividad estamos mal porque el objetivo de este proyecto es que es que es darle la importancia a la agricultura como un pilar importante en el desarrollo eh llamemos de un sector que todos le damos importancia sabemos la la importancia que tienen las abejas en lo que significa la polinización y en el producto miel eh yo creo que estamos en la hora también secretaria ¿no es cierto? Sí señor presidente estamos ya pasados la hora y yo tengo el oficio registrado la los puntos que hay que plantearle al ministro de agricultura planteemos y pidamos que no 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 es más de unos 15 días no tengo una respuesta 15 días muy bien ya